Buenas tardes, buenos días. Mi nombre es Antonio Hinojosa, soy responsable de Acesibilidad Cognitiva de Plena Inclusión España y voy a hacer una revista para Planeta Fácil a Beatriz Vega, responsable del programa Familias de Plena Inclusión España. Buenos días Bea, ¿qué tal? Buenos días Antonio. Qué bien, la entrevista es para Planeta Fácil. ¿Por qué se hace el Año de las Familias? El Año de las Familias es un año de celebración, es un año para reconocer los éxitos y los avances que han hecho las familias, que han creado las asociaciones, que han trabajado duro para sacar adelante a sus familias y es una manera de encontrarnos y celebrar todos los éxitos de las familias. ¿Qué te parece el papel de las familias en Plena Inclusión? El papel de las familias de Plena Inclusión es muy importante. Es importante porque ellas son las que crearon las asociaciones, las entidades y han seguido luchando y peleando durante muchos años. Es importante porque son las personas que van a prestar apoyo a las personas con discapacidad durante más tiempo, los profesionales a lo mejor estamos 10, 20 años pero los familiares van a estar toda la vida y luego además es importante porque ellos son también las que necesitan apoyo para poder seguir el día a día de las familias. ¿Qué temas les preocupa más a las familias en las reuniones? Bueno, esto lo tendrían que decir ellas y depende también de la reunión, pero un tema que preocupa a muchas familias, yo diría que a todas, especialmente a los padres y madres, es el futuro, que va a ser de mi hijo o de mi hija o de mi familia cuando yo no esté y muchas de las cosas que se trabajan en las reuniones son para crear ese futuro que las familias y los familiares desean para su hijo con discapacidad o su familiar con discapacidad pero para toda la familia también. ¿Que conoces alguna buena práctica o caso de éxito de algún familiar o persona con discapacidad en temas de familia? Yo creo que hay muchos casos de éxito, hay muchas entidades en plena inclusión que están centradas en familia, que escuchan y acompañan a las familias y entonces les prestan buenos servicios. Por ejemplo, hay entidades que tienen servicios de apoyo permanente y la familia puede consultarlo a cualquier hora, hay entidades que tienen buenos servicios de conciliación que ayudan a las familias a que puedan ocuparse de su vida personal, laboral y social cuando lo necesitan. Y yo creo que sí que hay buenos casos exitosos de familias pero que debería haber más incluso. Pues muchísimas gracias Bea por la entrevista. Nada, hasta luego.